Hola que tal amigos sean bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51 el rincón del misterio recientemente un nuevo radiotelescopio ubicado en columbia británica ha logrado captar una emisión de radio proveniente del espacio profundo y con una duración de 20 segundos hasta ahora el origen de esa de dicha señal sigue siendo un total misterio esta nueva señal se suma a las ya misteriosas fast radio words frb unos blips de radiación brillante y potente que viajaron más de 3000 millones de años luz en el espacio y que poseen una corta duración tan sólo de unos cuantos milisegundos hasta ahora nadie ha podido determinar por qué son generadas y dónde o cuándo atacarán sin embargo han entregado importantes pistas acerca de los entornos espaciales que atraviesan durante su camino hasta la tierra de manera asimilar que es sonar permite leer el lecho marino la señal anomala ha sido detectada el día 25 de julio utilizando el telescopio canadian hidrogen intensity mapping experiment en sus siglas chimene se sabe que el primero fue registrado con una frecuencia menor a 700 megahertz según informa astronomer telegram y ha sido denominado frb 1807 25a el telescopio chime ha operado durante casi un año con el objetivo de mapear el hidrógeno existente a lo largo del espacio este avanzado radiotelescopio tiene la capacidad de captar emisiones de radio mediante el escaneo de hasta 16 mil frecuencias diferentes a 130 mil millones de bits de datos por segundo cuando un frb es detectado éste se envía automáticamente a un equipo de investigadores para su análisis astronomer telegram ha comunicado que en la última semana ha hallado diversos frb en frecuencias tan bajas como 400 megahertz y ninguno de ellos muestra indicios de haber sido originado en la tierra este mismo cósmico data desde hace más de una década y se ha tratado de explicar de múltiples formas como la explosión de agujeros negros o por estrellas de neutrones y hasta por civilizaciones extraterrestres tecnológicamente avanzadas fueron descubiertos por su primera vez en 2007 y desde aquella ocasión viene intrigando y confundiendo a los astrónomos lo que se ha podido comprobar hasta ahora es que su origen proviene del espacio pero qué o quién los está generando y enviando continúa siendo un gran misterio que aún no se ha resuelto así que amigos esta noticia les traíamos el día de hoy de dónde crees tú que vienen estos estas señales del espacio serán de otra civilización que ha tratado de comunicarse con otros planetas así como nosotros hemos enviado hasta sondas al espacio para poder contactar otros mundos a lo mejor otros mundos están tratando de hacer lo mismo así que espero amigos que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal arcadia zona 51 y muy pronto estaremos nuevamente contigo yo me despido y será hasta el próximo vídeo